Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputado. Escucho con atención el asunto de no incrementar los impuestos. Bueno, finalmente los derechos son impuestos y hay algunos que se van a incrementar o se han creado nuevos derechos. Entonces, nada más para no perdernos en la discusión y establecer criterios muy claros de lo que estamos haciendo. En uno de los temas particulares que tiene que ver con los derechos, yo en la reserva que propongo en este momento, pues tiene que ver con lo que acaban de decir de no incrementar. Es más, yo diría, este derecho que tiene que ver con el espectro electromagnético con el cual las telefonías hacen negocio, hay un asunto de permanecer igual porque en el fundamento de esta reforma lo que dice y señala es que podría afectar la economía de todos los usuarios y en México la gran mayoría de la población está vinculada a un teléfono celular. A ver, la OCDE en sus últimos estudios lo que establece es que la creación de derechos para el cobro en este rubro, en el rubro del espectro electromagnético, es casi del 70 al 92% es solamente por cobros de derechos. Es decir, si nosotros bajáramos el cobro de los derechos en este rubro, ayudaríamos a la población porque lo único que hacemos es trasladar el incremento o dejarlo igual a los usuarios. Es decir, si nosotros lo bajamos, estaríamos en la oportunidad de facilitar que una simple licitación en donde participan quienes se dedican a este tema económico pudieran dejar entrever el verdadero valor que tendría que pagarse por temas de comunicación. Entonces, a ver, si queremos realmente ayudar a la economía, si realmente no queremos incrementar los impuestos, bueno, pues aquí hay una oportunidad muy clara de no solamente no incrementarlo, sino de no trasladar ese valor que, repito, son estimaciones mundiales que se hacen en estos estudios donde señalan que del 70 al 92% del costo del uso de telefonía celular, por ejemplo, tiene que ver con derechos. Entonces, estamos trasladando ese costo a los usuarios. Pero además, México está entre los países que no solamente tiene ese porcentaje alto, sino que además está entre los países que más cobra en el uso de telefonía. Por lo tanto, trasladamos derechos que ya existen al uso de este espectro que se cobra por el uso que da el Estado, pero además los permisionarios, los usuarios que hacen negocio con ello, lo trasladan al consumidor con el precio más alto. Por ejemplo, México está tres veces más caro que en Colombia. Y ese es un asunto que nosotros podríamos ajustar si realmente queremos, como aquí se dice, no incrementar los impuestos. Pues aquí hay una oportunidad no solo de no incrementarlos. Sí, se está dejando así. Pero además, en la reforma que aquí se propone de dejarlo, de no aumentarlo y de permanecer con ello, no se establece que estos que usan este negocio puedan incrementar el precio durante el año. Es decir, sí es cierto, no cargamos más precio en el derecho que podemos establecer en esta reforma, lo dejamos igual, pero tampoco dejamos claro y subrayamos que quienes hacen negocio no puedan incrementar. Es decir, pudiera ser que en el año pudiera haber incrementos. ¿En dónde? Principalmente en la población que no tiene un plan telefónico y que son millones. Es decir, en esa población, generalmente, ahí es posible establecer y visualizar los incrementos que hay en telefonía. Entonces, no necesariamente el que permanezca este derecho como está garantiza que no haya un incremento y que se le cargue a la población. ¡Ojo con eso! Me parece que esa es una discusión, que pudiéramos ayudar a la población si realmente se quiere, si realmente queremos darle oportunidad a los millones de usuarios que además hacen de esto un punto de referencia en su vida cotidiana, pues tenemos la oportunidad para aceptar esta reserva, que además quede ahí subrayado, que no haya incrementos en las tarifas de los que adquieren un plan o de aquellos que no lo tienen. Por lo tal, es cuanto.